La carrera es licenciatura en educación, que pasa a llamarse con esta denominación. De acuerdo al artículo 78 del Reglamento de Régimen Académico, nuestra carrera cumple con el principio constitucional de pertinencia del sistema de educación superior conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Pues promoviendo la oferta formativa, la oferta investigativa de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, con el Plan Nacional del Buen Vivir, con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes regionales y locales. En base a esto, el SES ha priorizado cada una de las carreras y entre esas está la nuestra, porque cumple con esta normativa. La carrera se rediseñó atendiendo los lineamientos del Consejo de Educación Superior. Hemos tenido aproximadamente dos años en este rediseño, en donde hemos participado compañeros de la carrera y compañeros de otras carreras. Hemos tenido que leer mucho, investigar, consultar, tanto interna como externamente, a personas que nos ayuden también en cuanto al criterio de lo que nosotros hemos desarrollado. Y, bueno, el resultado lo conocemos todos. Es la primera carrera que se aprueba dentro de la universidad y de la región 5, la carrera de Educación Básica. Nosotros tenemos varios objetivos. Uno de ellos es formar profesionales autónomos, críticos, ligados a la docencia, porque nuestra carrera específicamente va a formar maestros para las instituciones que tiene el país, maestros comprometidos, maestros que se vinculen a la investigación, que se vinculen a la investigación y que hagan propuestas nuevas, propuestas nuevas que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa de nuestro país. Los nuevos profesionales van a salir con conocimientos técnicos, pedagógicos, capaces de poderse desempeñar en instituciones, tanto en fiscales, municipales, particulares, como directores de escuelas, como asesores, pedagógicos, como supervisores, y, ¿por qué no decirlos?, como docentes dentro de una institución de educación superior en el futuro. El SES ha aprobado un grupo de 35 estudiantes para que puedan ingresar a nuestra carrera. Entonces, esos 35 estudiantes son los que nosotros tenemos que captar dentro de las instituciones educativas. Los profesionales que egresan de esta carrera salen con sólidos conocimientos pedagógicos y tecnológicos, capaces de poderse desenvolver en cualquier campo. Los invito a que participen, a que formen parte de nuestra carrera en educación. Es una carrera muy humana, muy hermosa, porque nos abre muchas puertas y podemos llegar a las personas directamente. Es una de las carreras, yo diría, más lindas que existe dentro de todas las carreras, sin menoscabar las otras, lógicamente. ajeísima. Es una carrera muy humana. Es una carrera muy humana. Es una carrera muy humana que suangeliz跟我, es una carrera muy humana. Es una carrera muy humana,